hola gente de youtube aquí les presento otro trabajo que hice otra motorita esta motorita está hecha con reciclaje esta motora se hizo con una cuchara de mover espaguetis mitad metal y mitad plástica que es esta parte de aquí este es el mango de la cuchara y lo que se usa para mover los espaguetis pues lo hicimos aquí en el guardalodo de atrás el diseño blanco es una hebilla de pelo de mujer y el diseño rojo aquí en el motor es una hebilla también y el motor está hecho con dos tubos pvc unidos estas chapitas rojas que vemos aquí abajo son son eso vienen en los cilindros de gas son protectores son seguridad de los tanques de gas así hicimos más o menos este motor con chapitas de cerveza y donde se ponen los pies aquí lo hicimos también con esos ganchitos son los que se usan para aguantar los screens en la ventana vamos a ver si los ven por aquí el foco del frente usamos un anillo una sortija el guardalodo del frente lo hice con un tubo pvc y las uniones donde se agarran las gomas se hizo con los clips que vienen para agarrar los cables de teléfono o cable cualcial en las paredes este taponcito rojo que está aquí es porque el tornillo que usé era muy largo para agarrar el guía y entonces pues le puse ese taponcito para que no se viera la rosca del tornillo ve que es un tornillo déjame ver acá aquí estos manguitos que están aquí se hicieron con unos impendibles o alfileres que son para los aceleradores los frenos y el foquito de aquí lo hicimos con una tachuela déjame ver qué más les enseño el mofle le está hecho con un cable cualcial porque lo que traté de hacer fue una motora hecha con reciclaje con todo lo que encontré por ahí y los diseñitos aquí bien bonitos que son para darle las terminaciones esos son tachuelas también esta motorita es una de la de la serie que voy a presentar en motora Don Petro y espero que les guste si les gusta este diseño estén pendientes a más diseños que yo voy a seguir haciendo y nada todos los diseños que haga yo se los voy a los voy a presentar los voy a subir en mi canal para que ustedes los vean y también cojan ideas y aprendan también a hacer las motoras nada con cualquier cosa se puede hacer una motora después más adelante voy a tratar de hacer unos tutoriales y vamos a utilizar materiales que están en el zafacón de la misma casa y vamos a hacer unas motoras lindas con eso así que nada gracias por ver este video y hasta el próximo video gracias mi gente cuídense